Buena parte de la afición sueña con el regreso de un ídolo al Club América. Sin embargo, los rumores están surgiendo y este regreso puede posponerse. Disfruten y ya dejen su like para ayudar al canal, ahora vamos a las noticias. Según reportes, el arquero mexicano Guillermo Ochoa, quien actualmente milita en el Salernitana, podría permanecer en la Serie A. Sabemos que existe expectativa por el regreso del arquero al América. Pero al parecer, se pospondrá. El guardameta cumple 38 años en julio y se incorporó al Salernitana en enero, gratis ya que estaba libre en el mercado. Según se informa, se rumorea que la voluntad de Ochoa de trabajar como sustituto del portero principal lo convirtió en un prospecto atractivo para los gigantes Anciro, AC Milan e Inter. Los rossoneri han tenido problemas durante los cinco meses que Mike Maimín ha estado fuera de acción, con Ciprian Tataruzanu sin experiencia internacional y sin confianza. En cuanto al Inter, Samir Andanovic perdió su lugar ante Andreonana y podría retirarse al final de esta temporada. Lamentablemente, el regreso del gran Ochoa se retrasará. Pero habla en los comentarios si crees en su regreso o no. Suscríbete al canal y volveré pronto con más información.